Así es como termina Salvé a la tonta de mi hermana Y me acabó traicionando Salvé esta ciudad de mierda Y luego viene este tío Y decide cercenarme los brazos No siento mis brazos Jaja Es porque no tengo Puto geler Te di la oportunidad de unirte a mi Y no solo la rechazas Sino que encima me cercenas los brazos Te odio No debí haber confiado en ti Ya no vale la pena seguir luchando Bienvenido a la cima de la cadena alimenticia PancirCon 4 me hace miedo la vida Es el peor juego que he jodado Después de lo del anterior vídeo ya no soy el mismo Cada vez que me levanto, sufro pánico y estrés Y cuando voy a comprar el puto van, pienso y preguntan que me va a explotar el book He ido a...